Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos con el Bluetooth HC05, lo hemos programado usando un vídeo de una persona que lo ha explicado antes que echa GPT y otras cosas, o sea que la ia bien, pero, bueno, el código del Arduino, incoming value, es el valor que viene del móvil, ¿vale? El setup, empezamos el puerto serie y ponemos el PIMO de 13 output, que es el LED que tiene integrado la placa, que está en el Pinterest y es de salida porque va a recibir información, ¿vale? Y ahora, si el puerto serie está abierto, es decir, si no ha llegado datos del Bluetooth, pues cogemos el dato con la orden serial red, es decir, coge el dato del puerto y lo metemos en la variable incoming value, ¿vale? Lo metemos en la, lo ponemos en el puerto serie para que se vea, que saldría aquí, que el puerto serie se vea aquí, imprimo un intro y luego si le, si, si la llegada, el dato que llega es un 1, lo enciendo el LED y si no lo apago, ¿vale? Y vamos a echar un vistazo a la aplicación del móvil, la aplicación del móvil es muy simple, solo tenéis que coger un speaker que está en, vamos al diseñador, un list picker que está aquí, que es un seleccionador de lista y dos botones, encendido y apagado, lo veis aquí, luego el cliente de Bluetooth que tenéis que entrar en avanzado porque está en connectivity, si no, no sale, tus clientes lo ponéis aquí y el código es muy simple, lo hemos organizado en un horizontal arrangement para que quede más bonito, pero los bloques son muy simples, el list picker, antes de elegir, lo que hace es llenar los elementos de, de las direcciones y nombres de los Bluetooth, de modo que cuando le deis a la aplicación en el móvil, os van a salir todos los, los dispositivos Bluetooth, le dais al que seleccionáis, que es el HTC05 cuando está conectado y, después de seleccionar, lo que hago es conectarme a la selección que he tomado, ¿vale? Entonces, la selección es llamar a Bluetooth, conectarse con la dirección de él, que ya he elegido que sea el HTC05, con eso quedaría conectado, se pone en la interfaz conectada aquí arriba y ya podemos funcionar, funciona que darle al botón ON, si le doy al botón ON, manda texto, un 1, que es el texto que reconoce aquí en el puerto SER y lo enciende, y si le doy a OFF, le doy a mando un 0, que es el texto que reconoce aquí, lo apaga, y ya estaría hecho, la conexión la voy a poner también en una imagen, ¿vale? y vais a ver que es muy fácil, y ya está, esto sería, lo que os recomiendo es, siempre, y parando el vídeo, lo paráis aquí, veis lo que hay, lo vais poniendo, paráis el vídeo aquí, miráis el código, y lo mismo en el Arduino, quiero decir, os lo voy a poner de todas maneras en GitHub, pero lo ponéis y copiándolo aquí, para aprender lo que hace cada cosa, y aprender las construcciones, ¿ok? y ya está, eso sería todo. ¿Bon, bebé?